¿Quiénes son los verdaderos seis candidatos para suplir al Tuca en Cruz Azul? Va a pasar por primera vez el Tuca, el incorrible, el indispensable, el que nadie se atrevía a cortarle un proceso, se va a ir del Cruz Azul. Su proyecto simplemente no camina con la máquina que ni con los millones invertidos en refuerzos la ven. Hay que agregarle que el Tuca ha andado más enojado de lo normal contra sus jugadores, directiva, todo mundo y ya no se le ve nada a gusto. Por eso se viene el cambio, se viene su reemplazo en la dirección técnica de la máquina y aquí te contamos de los seis verdaderos candidatos para llegar a salvar al Azul. Número 6, Hugo Sánchez. A ver, gambeteros, ya sabemos que el tema de Hugo de pronto ahí los puede cansar porque se autocandidatea para dirigir a todo mundo, hasta la Academia de la Gambeta se me hace. Pero aquí les va algo, Hugo ya fue bicampeón en México y después no ha tenido un proyecto largo y serio. Algo tiene, algo trae que ganar un campeonato no es tan sencillo, no son enchiladas pues. Así que no está tan mal que al macho le den una nueva oportunidad de dirigir en la Liga MX y a un equipo grande e importante. Por lo menos nos regalaría mucho espectáculo en la banca y en las conferencias de prensa. Número 5, Diego Alonso. Después de su fracaso con la selección de Uruguay, Alonso anda buscando chamba. Para los estándares de la Liga MX es un entrenador confiable que conoce el medio, trabaja bien y sobre todo sabe equilibrar equipos con juveniles y de experiencia. Alonso ya fue campeón, así que mala opción no es para el azul y no es la primera vez que intentarían llevarlo. Número 4, Tite. Sería increíble ver al ex técnico de la selección de Brasil en la Liga MX. En este caso, la verdad, pues no es el candidato más real o la primera opción que se viene a la mente de la dirigencia, pero un esfuercito y ganas de innovar y podría suceder. Salirse de este círculo de los que siempre están y que luego nos estamos quejando, ¿a poco no estaría perrón? Número 3, Jaime Lozano. Pues no hay que descartar al Jimmy. En selección nadie se pone de acuerdo, nadie dice qué onda y el técnico mexicano dijo que está abierto a escuchar ofertas. Si el azul se aviva, daría un golpazo en la mesa y tendría al técnico de moda que llegaría con muchas ganas de chambear y hacer las cosas buenas en un equipo grande. Sería una gran oportunidad en su vida y para su carrera. Número 2, Gustavo Alfaro. Ojo aquí, Azule. Aunque anda peleado con la selección de Ecuador por el tema de su indemnización de su despido, Alfaro es un técnico muy competente, muy capaz y de los que nos fascinaría ver en México. Si el azul de pronto hace apuestas medio incomprensibles en el banquillo, pues aquí está una recomendación por un entrenador bastante bueno, que entrega buenos resultados y que podría revolucionar al equipo, cosa que les anda urgiendo. Bonus Marcelo Gallardo, Genaro Gattuso. Estos son bonus, aquí hay que ponerles un 1% de posibilidad, pero estaría increíble. Lo del muñeco ya sabemos que lo pretenden por todo el mundo, pero nadie lo convence que haga su luchita en el azul a ver si le presentan el proyecto con el que tanto suena Gallardo. Y pues Gattuso anda sin chamba. Y si no se asustaron con los gritos del Tuca, si no se cuadraron y metieron en cintura, pues aquí les vendría el italiano de mal genio también, así que podría llegar para meter esa disciplina que tanto hace falta. Número 1, Diego Coca. No es mala opción, ya no pensemos en la selección, démosles la vuelta. Coca es un buen técnico y punto. Es bicampeón con el Atlas y sus tigres ya venían jugando bien. Entonces de que le sabe, la neta sí le sabe, aunque nos caiga bien o nos caiga mal. Coca es el candidato más serio, más real y que de verdad podría cambiar las cosas en la máquina. Se merece otra chance en Liga MX y un proyecto como el Club Azul, la verdad, le caería perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!